¡Suscríbete al canal! ¡Carne! ¡Panecito! Agarre eso mal, ten Ponlo ¡Ah! Tiene que picarse primero ¡Ay, ay, ay! ¡Lirin! ¡Lirin! Una de lechuga Ponla ahí ¡Al piso! Una con todo ¡Ah! ¡No! ¿Por qué tomas venganza? ¡Ah! ¡Ah! ¡Don't slap my ass! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está una carne! ¡Ya está una carne! ¡Wiu, wiu! Una de pura carne Y luego una de lechuga ¿Por qué me empujas tanto? ¡Ja, ja, ja! Ahí, ahí ¿Viste qué bonito ballet estamos haciendo? Sí, coordinación ¿Qué le llaman? ¿Qué le llaman? Ponle un bolillo ¡Un bolillo! ¡Ahora es una torta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! Una va con todo y una solita Sí, sí Ya salió la con todo No, es una con lechuga Ahí está la lechuga Ahí está bien, ¿no? Me regresaste My fatness is maximum Casi te atropello otra vez Me desoriento, mira Una, otra con todo Ay, ay, ay O sea Voy a pasar Por encima de mí, aparentemente Pasa, pasa Si no me madreas, no está chido ¡Plato! ¡Plato! A esa le falta jitomate, ¿por qué no me avisas? Te dije una con todo A esta le falta lechuga Una solita Oye, es que ya no hay carnes Como que si es mucho más eficiente con control, no manches Sí ¡Ah! Una largarita ¿Qué eso no es una canción? No Sale una con pura carne Una con todo Esa ya tiene lechuga y jamón Digo y jamón Y tomate ¡Lol! Una sola, una sola Ahí está, ahí está, ahí está Pensé que te podías hacer algo No, no, no Pánico Además tuvo puerco, ¿no? Atropellamos a árboles Dimos una vuelta equivocada El Albuquerque Hola A ver ¿Qué es eso? Cebolla Y A ver si es la picadera de aquel lado La tendré en mis manos y la observaré fijamente Le cantarás canciones de cuna ¡Defínite! ¿Qué vas a hacer? Yo te los pensaba llevar, pero te diste la vuelta por allá Pues es que tú estabas picándola a esta cosa Entonces dije Se la va a terminar de picarla y la va a echar en la olla Pues en lo que estabas ahí yo dije Bueno, la pico Ya, le hace falta plato a esto Ya está Ahí está el plato Voy a llevar esto para acá Ya está esa sopa Me voy a echar a correr sin nada No era No ¿Qué más viene? Champiñón Ya está la sopa What else you need? Champiñón Y después tomate ¡Ya está la sopa! Ahí está, ahí está Lado los platos Ah, no puedo Yo quería agarrar algo, pero no sabía qué Cebollas Cebollas Muy aprensivo con esa cebolla Ya está la sopa Ya está la sopa Esa sí salió en su punto No No Violencia súbita La sopa La sopa